Un nuevo horizonte que despierta, una mañana nueva, un sol que se asoma, esperanza, un puente que te acerca, una huella que florece, las manos que se aprietan, fuerte. Un nuevo horizonte que despierta, una huella que florece, las manos que se aprietan, fuerte. Un tiempo de mirar, celebrar la vida, acompañar tus pasos, siempre. Tengo una canción, dos manos para abrazarte, yo quiero darte todo lo que falte. Se abre las fronteras, se empieza las banderas, y en cada rincón en los pocos. Oh, oh, estoy con vos. Oh, oh, estoy con vos. Oh, oh, estoy con vos. Estoy con vos. Sí, mucho voy a ganar, mucho voy a ganar. Estoy con vos. Estoy con vos